Cuando nació era un proyecto novedoso de unir a cinco cooperativas. Este año esperan comercializar 375 millones de kilos. Más o menos ha sido un crecimiento en los últimos años de un 20% anual. Este año hemos incorporado una cooperativa de Cádiz, Virgen del Rocío, y ha vuelto una cooperativa que se había ido, que era Parquenat, de aquí de Almería. Eso unido al crecimiento orgánico que tenemos en agricultores, aproximadamente un 10% por año, pues va a hacer que estemos en esa cifra de negocio. Única lleva cuatro años siendo el mayor exportador hortícola de España. Dentro del grupo AN de Navarra, con el que se ha asociado recientemente, se encarga de comercializar todas las frutas y hortalizas en fresco. Dentro del grupo AN nos hemos dividido en unidades funcionales, entonces todo el fresco del grupo, que hay 26 cooperativas del grupo AN que producen fresco, también se comercializan de única fresa aquí en Almería. Así que como toda la industria nuestra, se comercializa desde Navarra. Presentaciones de nuevas líneas de negocio en la Feria Fruit Attraction, así como varios actos, entre los que destaca un encuentro en junio con todas las cooperativas, son algunas de las actividades previstas por Única Group para celebrar su décimo aniversario.